Vimos una policía muy coordinada, si algo habrá que reclamar fue un poco la propotencia de la policía, fueron un poco recios, pero afortunadamente vimos que fueron riñas, vimos que fuimos borrachitos, vimos que fueron disturbios en la vía pública, que eso es inevitable, ante miles y miles de personas reunidas en la feria, es inevitable. Sin embargo, habrá que felicitar y reconocer el trabajo de la policía estatal, de la policía municipal, de tránsito municipal, de todas las corporaciones policiacas, para la organización de la Feria Nacional de San Marcos, donde sí, 1.923 detenidos, podrá sonar muchísimo, pero vemos las situaciones, ninguno fue grave, si acaso el primer detenido, inmediatamente el día que sacó la pistola a este señor, que resultó ser un delincuente buscado ya por la federación, y se detuvo el señor, y se dio el trámite, y está en la siedo, y habrá que reconocer el buen trabajo de las corporaciones policiacas. ¡Gracias!